Hola, soy Paulina y hoy, en Ellas hicieron historia, les presentaré a una gran médica cirujana. Hola, mi nombre es Eluisa Díaz Insunza. Nací en el año 1866, en una época donde aún nos alumbrábamos con velas y era común ver caballos y carretas por las calles. Crecí en un mundo dominado por los hombres, donde por el simple hecho de ser mujer no se nos permitía ingresar a la universidad. Pero en el año 1877 se aprobó la ley para que nosotras pudiésemos entrar a la universidad al fin. Con esta nueva ley y con apenas 14 años, ingresé a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Pero como era mujer, me obligaban a sentarme detrás de un biombo y asistir a clases con mi madre. A pesar de todo, con solo 21 años, logré titularme y transformarme en la primera mujer médica cirujana de Chile y Sudamérica. Ya como una profesional, trabajé en el área de salud. Fui profesora e inspectora médica escolar. Logré la creación de servicios dentales, el desayuno obligatorio y la vacunación masiva en las escuelas. Gracias a mi amplia labor, logré ser reconocida en todo el continente. Así como yo pude lograr mis sueños, tú también puedes hacerlo. Ahora que ya la conoces, ¿no te dan ganas de convertirte en una gran médica como ella? Nos vemos en el próximo video. De ellas hicieron historia. ¡Hasta luego!